Hola a todos gente, soy MrCloro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Solamente quería deciros que justamente hoy, vale, en unas horas voy a estar cogiendo un tren a Madrid Voy a grabar unas cositas con Heretics y tal y voy a estar fuera hasta el día 31 Pero mañana día 30, vale, tenéis a las 5 o las 6 de la tarde en Twitch, no sé a qué hora es exactamente La final del torneo de Fortnite donde me juego 5000€ ¿Os acordáis? Hace unas semanas que subí un parkour, de repente todo el mundo no sabía qué era y tal Pues he quedado primero de España en ese parkour y básicamente juego contra el mejor de Francia, mejor de Reino Unido, mejor de Italia y mejor de Alemania No sé si he dicho todos los países la verdad, pero bueno, juego contra todos estos Van a ser dúos en Boxfight o en Zone Wars, no sé muy bien cómo lo van a hacer la verdad Y nada gente, espero que me estéis apoyando por allá, estaré jugando con Cristinini en dúo Y nada, solamente os digo que el tío de Francia ha ganado en Fortnite 144.000 dólares Buena suerte, que roro Y nada gente, ahora sí que sí, os dejo con el vídeo, vale, está muy guapo, dejar un like que sale hace mucho No quiero spoiler nada, nos hemos alargado muchísimo la intro, así que nada, si sois nuevos por aquí por el canal Suscribiros y nada gente, estar atentos a mi Instagram, mi Twitter, que estaré de viaje por la casita de Heretics Y subiendo mucho contenido por ahí por redes sociales, nos vemos gente, chao chao, adiós Que roro, porque te dan skins y nosotros la teníamos que comprar Eh, pues es, bueno, a ver, las coronas que tienen, claro, a ver, la cosa es, que me la den o no me la den El número de coronas no va a variar casi, en plan, es lo mismo Mira, están los Striven Nipers de antes, los amarillos, eso Antes me lo ha preguntado un pago también en el de esto, todo rayado en plan, ¿por qué la dan a vosotros y a nosotros no? Para empezar, a mí no me la han dado, y segundo, que cuando tú te tires todo el día jugando ¿Y cojones? No me avisas Claro, a ver ¿What? Y la ley del más pago, no lo entiendo Esa es la gente que más dedica al juego, ¿no? Claro, o sea, es lo que le he dicho, que te la tienen que dar a ti, a un tío que, que, vamos, que no hacen Todos los que llevamos dedicándole al juego, bueno, que roro es el que más tiempo lleva, sabes Técnicamente no Bueno... Pero el que más... Horas de visualizaciones ha generado, sí Eso sí, eso es sin duda Entonces es normal Bueno, no sé, yo estoy bastante importado, ¿eh? Es verdad, Hugo, tío, te vi que hace poco que estabas importado y desde entonces no has parado, ¿no? Quiero comprobar si te puedes quedar en medio de esto, a ver si hay un palo igual que el otro, aquí Vale, pero pues pruébalo cuando se esté acabando el tiempo, para tener el puntito Vale, vale, ok, perfecto A ver... Hay un palo en medio, ¿eh? ¿Hay palo en medio? Eh, no, no No, ni palo, está abajo de la lava Ok A ver, igual acercándonos, que alguien se tire ¿Puede ser que en su hidro lava en esta prueba? Porque antes se veía, creo... Antes se veía la rueda No sabía que antes había visto rueda nunca ¿No se acordáis que antes la gente se podía quedar abajo de esta prueba? En plan ahí... No, no, te quedas abajo si tiras del cable de red justo cuando te tiras Ah Si alguien o tiras del cable de internet y te tiras, te quedas abajo Hmm Pero si no, no Pero lo que sí que puedes probar, que Loro, es a quedarte en el raíl Porque en rodado y hundido, sí que te puedes... O sea, sí que tiene colisión en el raíl, ¿sabes? Ya Llevo hablando solo desde que he empezado la partida Bueno Lo he pasado Favar, ya Lo juro, me di cuenta cuando no me respondí cincuanta vez Creí que este fin de rodado y hundido ¿Qué? El modo este de rodado y hundido, ¿lo pondrán este fin de? Puede ser Joder, como lo pongan, te juro que estoy veinticuatro ahora jugando seguidas Es que no soy capaz, no soy capaz mis, tío Yo me aburro en la segunda partida de jugar lo mismo Es una mierda Paul, ya está más en llamada, Udo Qué guapa la skin esa, tío Hay una skin de un moco verde Está muy guapa, tío Esta es la del otro alien Y... y... Vale, bueno No entiendo el modo de Rivals El modo de Rivals es, ya digo, es un modo de juego para promocionar el Rivals y punto Claro... Nada, tendremos que ganarla Había un desafío que era ganar en el Twitch Rivals Y ya no tenía un mensaje diciendo No, no El modo de juego, no el Rivals de verdad Kigeroro se la llevó directo Voy volando, eh Tenemos que intentar quedar primero, se eliminan a un team más de la junta Muchas gracias Todos, hasta todo Hostia Oye, mantido Nada, tío Flipas Salvo de mi milagro Ya está allí Vale, está allí Vale, habéis llegado los dos, ¿no? Vale, de primero Yo... y el último, creo Vamos a ver, si entras ya... Suficiente Hay que entrar, o sea, no puedes no entrar en esta prueba Ufff, vamos Final de uno para uno, vamos ¿Qué pasa, tío? ¿Qué enero tóxico se te subió la fama a la cabeza? F F ¿Qué enero ya...? Ya no se pone la bala, es tóxico Ya no me pongo la bala Ya no usan la bala He cambiado Tienen roja, tío Se me ha hecho las falas, ¿no? No hay faldas Se me ha hecho las faldas Se me ha hecho las faldas Se me ha hecho las faldas En el otro lado hay un dorado No, no hay nadie, ¿eh? Oh... No sé si voy a llegar En el otro lado Llego, mío Buenísimo El aparello que hace No sé, vale, vale A ver, eh... Sin querer estoy jugando esta prueba como cuando lo juego en un modo normal, ¿vale? Hay que darle vueltas y ya está Perfecto Vale, yo me quedo en esta rampa Eh... Tú, Hugo, te quedas ahí Debería quedarse otro en la otra rampa Es que es una persona chat No tiene sentido Voy a por este Veintiocho aros, tío Hay una rampa que está llena de aros Eh, dorado Cuidado Buena Veinticuatro Se me ha subido la falda ahora, tío Se me ha subido la falda ahora, tío Uh, la falda, que roro Se te ha subido, que primero Mira, me veis de lejos ¿El qué, eh? ¿Lo que estoy haciendo? ¿Dorado aquí? ¿Dorado aquí? ¿Dorado aquí va? ¿Dorado aquí va? Eh... Llego Buena No me sale ningún aro aquí, eh Ufff Tu, 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 tu Pablos amarillos En verdad, si nos ponemos uno en cada rampa Y uno en cada círculo, ya está Ya 61 puntos, vamos volando O sea, que hemos hecho casi El dorado ese, no llegamos, ¿no? No Creo que si hubiese llegado O a casi Hacemos más puntos que los dos equipos juntos, ¿eh? Nosotros No he llegado por culpa de que Era como una rampa hacia atrás Entonces cuando he saltado me ha impulsado ¿Qué? ¿Cómo? ¿Tienes dos colas? No, supongo que habrá una Estoy flipando ahora mismo Vale, a ver Vale, la cojo yo, la cola Como quieras La tengo yo aquí arriba El que tenga la cola que corra Y al resto los agarramos Vale, te defendemos, Hugo Nada, me lo ha pillado este Eh, a ver Se la quiza el de su equipo, tío La tengo yo otra vez ¿Buena? ¿Te ayudo? No ¿Es mía, mía? Vale, es mía Para que no te pille Qué malo son, tío Esta prueba mola mucho más así, también Sí, sí Aquí sí que mola Bro, podemos hacer una cosa Si os quedáis En plan Podemos hacer una formación Para que no Se puede subir arriba Se puede subir arriba, tío Ven, ven, ven Se puede subir arriba Al palo Pero es que no sé subir mal ¿Ahora parece? ¿Cómo? Se puede, se puede Era aquí o aquí No me acuerdo Ah, es verdad Aquí, aquí, aquí Ponte, 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 ponte Ponte, ponte No Vale, vale Espérate No Es verdad, tío Tenemos que hacer eso Tenemos que hacerlo Sí, sí, sí Hay que hacerlo Hay que hacerlo A ver, no sé si da tiempo Pero Vale, es mía, es mía la cola Ya no da tiempo, tío Vale, buena Llévatela Vale, ya te la llevas, te la llevas tú Me has cagao, tío Cuidado, eh, cuidado Vale Corre, corre, corre Vale, de aquí no pasan ¿Pero qué haces, Kala? ¿Qué hace? Está loco Pero si no viene adelante Es que yo Yo he huido de todo Por lo que ¿Qué? ¿Qué? Mirad, mirad mi pantalla Mirad mi pantalla Pero ¿Qué? 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 Mirad mi pantalla Por favor No, da igual Da igual Hemos ganado Ya, ya, pero Pero mirad desde donde me la ha quitado ¿Lo vais a flipar? O sea, creo que nos la ha dado por eso Alto, ¿sabes? ¿Qué? ¿Qué? Alto